¿Qué tal? Soy su buen amigo Deiza y hoy les traigo a Kaine de la serie de The Amazing Digital Circus. Aquí en México le pusieron el sorprendente Circo Digital y este personaje es el antagonista. Eso es lo que estuve investigando en el wiki y además de ser un poco turbio porque la verdad es que esa serie parece de niños pero no, tiene algo ahí medio turbio. Habla sobre problemas mentales y cómo la gente se puede romper. Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles de esta serie, se las recomiendo, a mí me gustó mucho. Y para este dibujo decidí poner solo líneas, líneas y puntos porque quise darle algo diferente. Ya vi que había muchos tutoriales y muchos videos y dije no, hay que hacer una versión un poquito diferente, a pura línea, a puro punto. Estoy usando unos estilógrafos desechables. Y entre ellos están los Sakura, los Micron y que a mí me encantan, son caros. El otro día compré uno como en 50 pesos y ya, 50 pesos mexicanos. Le dejamos aquí la firma y les dejo mi canal que es DeizaCon, espero que me puedan seguir, darle like, suscribirse y todo ese tipo de cosas. Creo que me están apoyando muchísimo, ahorita estoy viendo que los números están subiendo y es algo que me da mucho, mucho gusto. Quiero hacer algo ya diferente, algo que llame mucho la atención y miren nada más cómo me quedó. Y disculpen mi desorden pero al parecer no puedo estar en orden. Pues espero que les haya gustado, nos estaremos viendo en otro video. Y recuerden aquí les dejo mi canal y algunos videos que tal vez les puedan interesar. Nos vemos, chaito.